Casa Económica en Venta en zona Jaihuayco, a dos cuadras de la avenida Cabildo. Hola amigas y amigos de toda Bolivia, estamos comenzando con esta transmisión en estreno, la realizamos desde la Yacta, desde Cochabamba, para todos ustedes a nivel país, a nivel Bolivia. Hoy estaremos presentando a detalle esta Casa de la Venta, es una casa comercial, cuenta con espacio ideal para iniciar alguna actividad económica de preferencia gastronómica, por las características, y también además cuenta con un local comercial sobre calles faltada. Precio, en su pantalla lo destacamos desde el principio, 98 mil dólares, es oferta exclusiva de Mave, está a precio de propietario. Más adelante también publicaremos la ubicación referencial de este inmueble en un mapa satelital, junto al experto en vidas, raíces y marketing inmobiliario, Carlos Llanes. Carlos, comenzamos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave, programa que se especializa en la oferta de inmuebles, a través de arroba Mave Inmuebles en Facebook y Mave Inmuebles en YouTube. Empezamos el recorrido por esta casa económica en bonita zona residencial, en Jaihuayco. La construcción de este inmueble tiene aproximadamente tres años, sí, es bastante nueva. La superficie del terreno, 228.19 metros cuadrados. En estas imágenes vamos destacando una característica importante, muy singular. Cuenta con un espacio techado, es un tinglado con superficie de 74 metros cuadrados. Además, Carlos, vemos que tiene un local comercial. Así es, con tienda hacia la calle, ideal para generar ingresos. Además, también, este ambiente que vemos en pantalla, se utiliza actualmente como una pensión, sí, actualmente este inmueble ya genera su propio ingreso. Es un espacio techado, es un tinglado, lo reitero, con 74 metros cuadrados de superficie. Además de contar con ese tinglado, con el local comercial, la tienda sobre calle, cuenta con una construcción tipo medias aguas, que es para su vivienda. La casa que presentamos está a la venta a precio económico, 98 mil dólares. La ubicación es zona haihuaico, a dos cuadras de una avenida en la cual usted va a poder encontrar diferentes líneas de transporte público. Si tienen diferentes, son varias líneas de transporte público que tienen ruta por la avenida Cabildo, la cual se encuentra tan solo dos cuadras de esta casa. Atención con las características. En tanto, aquellos atributos que hacen que este inmueble sea atractivo. Cuenta con el servicio de gas domiciliario. Importante si usted considera iniciar o continuar con una actividad comercial gastronómica del inmueble. También, cuenta con tanque de agua con capacidad de 900 litros y un depósito de agua con capacidad de 8 mil litros. Atención, está a precio económico, 98 mil dólares. Lo destacamos una vez más, 98 mil dólares. Zona haihuaico, está ubicada en este lugar, la casa. Así es, casa económica, ideal para poderse comprar con financiamiento bancario, ya que está dentro del rango para vivienda social. La casa cuenta con papeles al día y es pasible a poderse vender con crédito bancario. A pocos minutos del centro de la ciudad de Cochoamba. Lo quiero destacar una vez más. Es importante en tanto la ubicación próxima avenida principal a la avenida Cabildo. También, atención, cuenta con espacio para construcción con planos aprobados. Sí, se puede ampliar en construcción esta casa. Casa económica en venta, en jahuaico, sobre calle asfaltada. La ubicación en zona sur, en la yalta. Recuerde que la oferta es exclusiva de Mave. Esto quiere decir, en otras palabras, estamos hablando de que esta oferta de casa cuenta con el respaldo, asesoramiento y, por supuesto, seguridad legal e inmobiliaria que Mave le propone a usted, le ofrece a usted. Atención, país. La casa que presentamos ahora aún está vigente a la venta. Así es, puede tomar contacto con nosotros a través de las siguientes líneas telefónicas como también por nuestro WhatsApp 616-8280 y 4332-342, teléfono FICO, en Cochabamba. ¿Qué tal si conocemos la ubicación referencial de esta casa? Y la invitación seleccionada en este instante a usted, amigo o amiga, que está sintonizando Mave a nivel Bolivia. Si usted quiere revisar más información, conocer más información a detalle o de repente ya quiere visitar la casa de manera personal, comuníquese con Mave. Comuníquense con Mave a través de los números que constantemente publicamos en su pantalla. Ubicación referencial, por favor, Carlos. Así es, en bonita zona residencial se encuentra ubicado este inmueble muy cerca de la avenida Cabildo, a tan solo dos cuadras de esta avenida, en zona Jaiguaico. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Está muy cerca de la Escuela de Idiomas de la Fuerza Aérea, como también SARFAP, el nuevo hangar. Podemos observar también que la Escuela de Pilotos se encuentra muy cerca de este inmueble. Vamos revisando información importante en la zona. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. También existen unidades educativas, canchas deportivas. Una zona que cuenta con buenos accesos al centro de la ciudad. Además que también varias líneas de transporte público se dirigen a diferentes puntos de la ciudad. Así es, importante el dato o los datos en tanto a la ubicación referencial. Nos estamos situando cerca al campo deportivo, el Pantanal, a gimnasios, restaurantes. Importante también, a farmacias. Zona Jaiguaico, en Cochabamba, zona sud. Precio económico de esta casa a la venta para que usted pueda seguir o iniciar con alguna actividad comercial gastronómica. Idealmente, hablamos de un restaurante o una pensión. También, quiero una vez más mencionarlo, cuenta con una tienda sobre la calle. Queremos presentar esta oferta nuevamente en su pantalla, amigos y amigas de todo el país, en este material audiovisual. Lo vemos, por favor. Oferta de casa económica en venta, en zona Jaiguaico, con construcción nueva, ubicada a tan solo dos cuadras de la avenida Camilno, a pocos minutos del centro de la ciudad. Cuenta con espacio para ampliarse en construcción, con 228.19 metros cuadrados de terreno. En la construcción, cuenta con una tienda o habitación, baño, espacio de lavandería, tinglado y con todos los servicios básicos instalados. Documentación en orden. Además, cuenta con construcción auxiliar tipo medias aguas. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. El precio, 98.000 dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Así es, comuníquese usted con nosotros si desea más información de esta casa en venta, en ubicación Zona Sud, Jaiguaico, 98.000 el precio. Y la invitación no puede estar exenta. Si usted desea también incluir su oferta de inmueble en venta, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, en La Paz, en Cochamba, en Oruro, en Potosí, en alguna parte de Bolivia, lo puede hacer, tome contacto con nosotros a través del número fijo 4332-342, el número WhatsApp 616-8280 o a través de arroba Mave Inmuebles. Estamos para ayudarlo, estamos a su servicio. Gracias por su atención y por su confianza. Nuestro reencuentro, Carlos, en otra oportunidad. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información vigente actualizada de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias Bolivia. Hasta pronto. Permiso. Oferta de casa económica en venta, en zona Jaiwaico, con construcción nueva, ubicada a tan solo dos cuadras de la avenida Camilno, a pocos minutos del centro de la ciudad. Cuenta con espacio para ampliarse en construcción, con 228.19 metros cuadrados de terreno. En la construcción cuenta con una tienda o habitación, baño, espacio de lavandería, tinglado y con todos los servicios básicos instalados. Documentación en orden. Además cuenta con construcción auxiliar tipo medias aguas. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. El precio, 98.000 dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Mave Inmuebles.